En la serie original de Ben 10 descubrimos que en realidad el Omnitrix fue enviado al planeta para que el abuelo lo utilizara, ya que este tenía mucha experiencia con los seres alienígenas, pero por un giro inesperado del destino Ben se topó con el primero. Entonces surge la pregunta, ¿qué tan poderoso hubiese sido el abuelo Max si se hubiese vuelto el portador del Omnitrix? Bueno, claramente al ser un señor sabio y experimentado no hubiese cometido tantas cagadas como Ben, siendo capaz de aprender a controlar más sus poderes. Por otro lado, resulta que todas las versiones alienígenas en las que se transformaría tendrían una versión avejentada. Por ejemplo, podemos imaginarnos el arte conceptual de un fuego medio gordito, un acuático bien pinche feo, un cuatro brazos bien mamado pero con problemas de espalda y un materia gris bastante parecido a Asmuth. ¿Ustedes qué dicen? ¿Max 10 sería más pro que Ben 10?